¡Suscríbete! 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 Disguro que ansie No tienes que darme cuenta Si he venido, te creímo Llevo el pan al mundo adentro Y te he conocido Llevo una venta al rosa Como piensa en trabajar Y no hay dolor como esta gloria De esta recarga en tu sangre Mi corazón no venga a vivir Y no jurarse con su tiempo Llevo una venta al rosa Que te estoy Que te estoy querendo Que te estoy querendo No sé qué no lo crees Llevo una venta al rosa Y ya abrió una mañana Tu puerta de repente Luzco por tu en mis pedazos Y ya abrió una venta al rosa Y ya abrió una venta al rosa Todo eso es mentira Lo firmo y lo afuelo Y que yo te decía Y ya abrió una venta al rosa Y ya abrió una venta al rosa Tú te clavarás en los ojos al fiel de quitar pa' no verte en la cara ni voy, ni voy, ni voy de verdad Mi corazón no te engaña ni a jurarte en falso miedo sin rir cuando digas ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¡BRAVA! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias.